Y comenzó la cuenta regresiva. Este miércoles se va a realizar el Censo 2017, día feriado obligatorio e irrenunciable para el comercio, supermercados y locales de entretenimiento. Verónica Durandó, por ejemplo, sabe que no debe trabajar el 19 de abril. El martes trabajamos hasta las 19 horas, el miércoles el Censo, que permanezaremos cerrados. Me parece bien porque nosotros salimos muy tarde para programar nuestra casa, para poder recibir a la gente que va a ir a censarnos y reunir a toda la familia. El comercio en general va a permanecer cerrado entre las 9 de la noche del martes y las 6 de la mañana del jueves, mientras que locales como cines, pubs o restaurantes cerrarán entre la medianoche y las 8 de la tarde del día miércoles. Aunque existen excepciones, como los servicios de aeropuerto, centros de salud, entre otros. Un feriado irrenunciable va a estar todo cerrado, absolutamente todo cerrado, con la sola excepción de algunos pocos establecimientos como expendio de combustible, o algunas farmacias de turno, o algunas otras escasas excepciones. Para las empresas que incumplan esta norma, las sanciones van entre 460 mil pesos y 2 millones 800 mil pesos, dependiendo del tamaño de la empresa, la página web de la Dirección del Trabajo va a tener un banner para realizar las denuncias. ¿Qué ocurre con quienes trabajan en servicios que deben funcionar y además viven solos o con personas menores de 15 años? El INE ha dispuesto a una serie de medidas, la gente puede autocensarse en la eventualidad que no haya nadie en la casa ese día, puede acceder a la página del INE y eventualmente autocensarse, pero son situaciones excepcionales. Pero la idea es que ojalá, si no puede permanecer en la casa, haya una persona mayor de 15 años para que pueda responder el censo. Para quienes viven solos y tienen turno, la alternativa es el autocenso, pero si se niega a responder, las multas pueden ser de hasta 150 mil pesos. Para las comunidades mapuche, el censo va a estar traducido al Mapudungún, y para los inmigrantes habrá versiones en francés, creol, portugués, alemán e inglés. Además, la comunidad haitiana, por ejemplo, tendrá el apoyo de sus compatriotas voluntarios. Los migrantes van a ser encuestados, por favor, déjense encuestar sin temor, aquí no se van a estar pidiendo los papeles, ni para ver si les falta, si algunos están en situación irregular. Requerimos que todos sean contados y también dimensionar cómo vive cada uno de los chilenos y los no chilenos que habitan el territorio nacional. Voy a ver cómo puede ayudar también a las autoridades para ayudar a todos los inmigrantes, para que ellos dieran su información. En total son 538 mil 500 voluntarios que van a participar en este censo 2017, 8% más que los necesarios. Sin embargo, en la región metropolitánico Quimbo falta que más del 10% de los voluntarios se capaciten. El gobierno hizo un llamado a agendar la capacitación presencial en www.censo2017.cl.